A fondo, con Eduardo Torreblanca. Bueno, nos surge, bueno, ¿qué le digo a usted? Nos surge. Estamos ansiosos de que termine el año 2020. Jamás pensábamos que íbamos a vivir en este año una pesadilla. Vemos muchos seres humanos que fijamos especial atención al inicio de décadas o a la terminación de las décadas, según sea el caso. Y pensábamos que con el cierre del 2020 terminaría una época buena y que iniciaría una mejor. Sin embargo, termina la década, de veras, con una pesadilla de la que nos habremos de acordar. Y los libros de historia, si es que hay libros más adelante, habrán de consignar que fue el peor año en muchísimos milenios. Y nos toca a todos nosotros, no solamente en México, sino también en otras partes del mundo, reconocer que hay mucho tramo que recorrer para recuperar lo que ya teníamos a finales del 2019. Y nosotros queremos hacer la recapitulación de lo que será necesario y hacer o dejar de hacer para afrontar un 2021 lleno de retos. O sea, muchos retos que atender para poder resolver el enorme daño que hizo el año que estamos por despedir. Y agradezco de manera muy especial a las personas que conocen de estos temas. Muchas gracias por estar con nosotros. Pablo Alaricicaza, muchas gracias, Pablo. Gracias, Eduardo, y el gusto es mío. Gustavo de la Rosa, muchas gracias. Te lo aprecio mucho que estés aquí con nosotros. Un placer. Gracias, Eduardo. Muy buenas noches, muy buenas tardes también a todos. Muchas gracias. Y nuestro querido Enrique Díaz Infante, muchas gracias, Enrique, por aceptar nuevamente la invitación aquí a fondo. Muchas gracias. Encantado, Eduardo. Saludos. Estoy seguro que ninguno de los aquí presentes ni de las personas que nos tienen la atención de atender nuestro mensaje imaginaban que el 2020 iba a ser como resultó. Ni en las peor de las pesadillas, ni el más pesimista de los pesimistas pudo haber anticipado que las cosas se iban a poner como finalmente se pusieron. A reserva de que sigan agravándose en el mundo y en México. Gustavo, tú jamás imaginaste que las cosas se iban a hacer como finalmente han sido en el 2020. Así es, Eduardo. Pues bueno, creo que en los peores escenarios que tenían contemplados en los pronósticos, pues jamás se contempló este escenario. Tantas catástrofes y conocen que vaya, está impactando duramente a la economía, no solo a México, es a nivel mundial. Y empezó como, pues bueno, una crisis sanitaria que se trasladó a todo el sistema económico. Sí, Enrique, tú tampoco. Bueno, me imagino que cada cuando revisan ahora las cuentas, porque es abrir el periódico y tener que replantear muchas cosas de inmediato. Así es, Eduardo. La verdad es que esta pandemia vino a empeorar los ya de por sí pesimistas pronósticos que teníamos. Digo, este gobierno se esforzó por cerrar con un crecimiento marginal negativo 2019, siendo que el contexto internacional era favorable. Y 2020, bueno, esperábamos que salgan un poco mejor las cosas, pero la pandemia definitivamente vino a complicar todo y ni siquiera la negociación exitosa, el cierre del T-MEC, sirvió para mejorar en algo las expectativas de un año que cierra, o se espera que cierre en menos 10% negativo, ¿no? Sí. A reserva de considerar que también el actual gobierno federal mexicano tiene capacidad para complicar las cosas que están sencillas, ¿no? O sea, si le presentas un escenario complicado, pues puede ser, supongo, maravillas. Pablo Álvarez. Sí, mira, yo creo que hemos sido como de la esperanza, la desesperanza. Comenzamos el año con mucha esperanza porque finalmente habían llegado a una tregua en su guerra comercial Estados Unidos y China. Y terminando el mes, los analistas comenzaron a decirnos que, bueno, estaba un virus muy raro, que todavía no tenía nombre, pero que no nos preocupáramos porque no era tan letal, ¿no? Entonces, con esa, digamos, expectativa, incluso en febrero, a mediados de febrero, las bolsas rompieron récord. Pero cuando comenzamos a enterarnos de los detalles, de que era un virus altamente contagioso, que era mucho más peligroso que una influenza, que no había vacuna y que tampoco había cura y que podía hacer colapsar los sistemas de salud, obviamente los mercados financieros entraron en pánico, ¿no? Porque entonces entramos a una situación muy desconocida y después los mercados volvieron a agarrar su optimismo porque dijeron, bueno, no es tan grave el problema, a lo mejor va a llegar a su punto más alto a principios de mayo y después el asunto va a estar en control por las medidas de confinamiento. Y volvimos a agarrar un poco a optimismo, pero volvimos a darnos cuenta del error, de que el asunto estaba lejos de estar controlado y con la desegrada sorpresa de que esto iba a tener rebrotes muy importantes en octubre. Entonces, hemos estado como entre la esperanza y la decepción todo el tiempo, ¿no? Si habláramos del saldo negro o el saldo rojo, según se le quiera ver, que deja el 2020, Gustavo, ¿cuáles serían las principales notas negativas y positivas que tú podrías encontrar en este año que está por concluir? Eduardo, el gran, gran saldo negativo son las millones de pérdidas de empleos que se tienen, ¿no? Hasta el día de hoy la población desocupada, como dato del Inegi, son 2.8 millones de personas. Hasta octubre, el tercer, en el sector formal se habían perdido 500.000, más de 500.000 fuentes de trabajo formales. Esto es una verdadera tragedia para toda la economía mexicana, para el nivel de ingresos, para el consumo que se impulsa a la demanda agregada. Entonces, esta es la gran tragedia. Otra gran preocupación que hay es la actividad industrial, que lleva 24 meses en recesión con datos negativos. Esto es una verdadera preocupación que nos debe de poner muy, muy atentos, a pesar de que hay indicios de que se empieza a recuperar, pues sigue siendo, estando en terreno negativo, ¿no? Es una recesión muy profunda, 24 meses completamente, ¿no? Siendo que este sector representa el 30% de la economía, ¿no? Y que arrastra, pues, la manufactura, la construcción, generación de electricidad, gas y agua, y donde se generan, pues, muchos empleos, ¿no? De país, empleos de valor agregado. Esta es, yo creo que es la gran, gran tragedia. Y de la parte positiva, te diré que, pues, bueno, el manejo de la política monetaria ha sido bastante eficiente y también el cuidado que ha tenido la banca de que la crisis no se traslade al sector bancario. Hoy vemos el índice de morosidad, pues, prácticamente niveles muy manejables, del 2% en promedio, ¿no? Entonces, y bueno, aunque ha caído un poco el otorgamiento del crédito, no pasa del 1%. Habría que ver también de qué, a eso lo trataremos un poco más adelante. ¿Hasta dónde la flexibilidad en los criterios contables ha ayudado a que la morosidad no siga avanzando? ¿Y hasta dónde podría estar el riesgo de que rompa esa frontera que nos consideramos, que podemos considerar saludable? Pero bueno, quisiera escuchar, Enrique Díaz Infante, sobre lo bueno y lo malo del 2020, Enrique. Pues, Eduardo, yo te diría, sumándome a lo que decía Gustavo, de lo positivo, además de la actuación del Banco Central, la política monetaria, y de la banca que, habiendo aprendido de la crisis de 2008 y sobre todo de 94, 95, reaccionaron rápido y en forma asertiva para evitar que estuviera la cartera vencida en forma desmedida y que se manifestara esto en quiebras de empresas y quiebras bancarias. Eso lo veo muy bien. Y también positivo veo el cierre de la negociación del TEMEC. Eso ha generado certeza institucional sobre la política de comercio y nos deja razonablemente bien parados ante lo que Gustavo señalaba de este conflicto comercial China-Estados Unidos y hacia adelante. Bueno, pues esperemos que lo podamos capitalizar. Ahora, de lo negativo, híjole, pues yo te diría que es un rosario de cosas lo que te podría decir, ¿no? Desde la política fiscal, la extorsión que ha seguido este gobierno con el terrorismo fiscal, el tema del manejo de la pandemia, que ha sido entre mal, pésimo y desastroso, y que esto ha generado una incertidumbre en los mercados brutal. La desconfianza que ha traído el gobierno con el populismo, no nada más por la cancelación del Naim, que eso fue en octubre de 2018, pero que seguimos padeciendo los efectos, sino por las consultas populares, por lo mismo del Naim y la consulta popular para cancelar Constellation Brand. No, esta inversión y esto, muy mal mensaje a los mercados. Bien, tenemos un problema con el enlace de Enrique Díaz Infante. Mientras lo reponemos, Pablo, por favor. Mira, de lo positivo, creo que hubo como una mucho mayor conciencia de que tenemos que fortalecer el sistema de salud. ¿Eso sería lo positivo? Tenemos que fortalecer el sistema de salud. Creo que hubo una buena... De los pocos sectores que se han salvado, que es el sector primario, el campo, donde hemos tenido mejores resultados que otros sectores. Coincido con mis colegas, en el sentido de que la política monetaria ha sido acertada. También el hecho de que la banca comercial haya dado una prórroga en el vencimiento de los créditos, que le dio cierto margen a las empresas y a las familias. Pero también el lado negativo es incontable, ¿no? Sí. Y de lo que decía Gustavo, yo haría un matiz porque el sector manufacturero, si bien ha sido fuertemente dañado, es de los que ha iniciado una recuperación importante gracias a la reactivación de las exportaciones y al dinamismo del sector manufacturero en Estados Unidos y en el mundo. Pero veo un sector terciario, sobre todo lo que es turismo, hotelería, comercio al menudeo, restaurantes de hoteles, o sea, todo lo que tiene que ver con entretenimiento y con el contacto personal en una quiebra muy profunda y sin ningún apoyo fiscal de parte del gobierno, ¿no? Hay zonas del país que están completamente quebradas, todas las zonas turísticas de Quintana Roo, de Baja California Sur, de Nayarit, de Guerrero, están completamente deprimidas porque dependen fuertemente del turismo, ¿no? Y no hay ninguna política de rescate importante a este tipo de industrias, ¿no? Voy a voltear. Pronto voy a regresar contigo para que me digas hasta dónde podemos esperar que la cartera vencida siga en niveles sorprendentemente sanos. Pero es un asunto breve porque me gustaría regresar con Enrique con lo que nos dejó picados con eso de la breve suspensión de su señal. Continúa desde donde más o menos te acuerdas que le quedaste friciado. Bueno, como te decía, Eduardo, pues un rosario de cosas malas y también lo político, pues este populismo que hemos visto en la toma de decisiones por las consultas populares y este golpeteo a las decisiones a la Suprema Corte Justicia cómo la han atacado a los autónomos que también los han ido capturando poco a poco y todo eso va generando incertidumbre a la inversión de saber que no se cuenta con instituciones fuertes y también, pues, terrible pero normal a cierto punto bueno, no es normal la pobreza como se ha incrementado los 12 millones más de pobres que tenemos hoy en día pobres de ingreso por una falta de transferencias y de reacción acertada de este gobierno para apoyar a la gente que pierde su empleo a las empresas para que no quiebren y esto ha impactado negativamente en el tema de la pobreza entonces un gobierno que entró con la bandera del combate a la pobreza pues se ha caracterizado por ser un flaco aliado de los pobres Ahora, vamos con el bote pronto ¿Hasta cuándo podemos esperar Pablo que la cartera vencida esté en términos razonables? Sí, lo que pasa es que cuando se termine este periodo de gracia que ha dado la banca vamos a comenzar a ver un incremento fuerte de la cartera vencida el próximo año de hecho yo ya lo había comentado contigo de que esto Carsten lo advirtió claramente y cuando Carsten hizo su advertencia el presidente en vez de tomar en serio la advertencia dijo que se refería a otro país el presidente no entendió que se refería a México y Carsten lo que estaba haciendo era un llamado urgente para reactivar la economía para poder precisamente ayudar a que las empresas puedan comenzar a evitar todos los enormes costos que tienen en pago de impuestos en pago de obligaciones del seguro social o sea Carsten le estaba diciendo necesitamos urgentemente reactivar un programa de rescate y de emergencia económica y el presidente no entendió Bueno este no es precisamente versado en el terreno económico y a veces lamentablemente me parece que no escucha de manera suficiente oye pero no escucha a sus principales asesores en materia económica que indudablemente sabe de qué le están hablando y de la urgencia que tiene para la estrategia económica y el éxito futuro de su sexenio reaccionar rápidamente en los sentidos que aminoren los costos de esta pandemia y de sus políticas y sus formas de tratar a la iniciativa privada que han hecho mucho daño a la credibilidad y al prestigio del país tanto en lo nacional como en el extranjero pero bueno esos son los saldos me imagino que habrá aciertos pues y desaciertos que tendremos que reconocerle al 2020 por mucho daño que nos haya hecho habrán algunos asuntos que tienen que ver con aciertos y desaciertos del año 2020 ¿cuáles serían desde tu punto de vista Gustavo algunos de esos aciertos y desaciertos de este año? pues bueno uno también uno de los aciertos que hay que reconocer es que se han aprovechado estas relaciones comerciales con Estados Unidos hoy México es el principal socio comercial para Estados Unidos ¿no? con el catorce punto uno por ciento de su dinero y cerca de ochocientos cincuenta mil millones de dólares este intercambio comercial este desplazando a China Canadá se van a estar moviendo en ese en ese rango China México Canadá pero es importante señalar que México aprovechó esa esta situación y se colocó como el principal socio comercial ahora también como bien señalaba Pablo Álvarez pues bueno se ha aprovechado el impulso que la producción industrial en Estados Unidos empieza a mostrar esta recuperación con el vínculo de las cadenas productivas que tienen sobre todo en la zona fronteriza pues bueno también empiezan a jalar esta parte es muy importante ya se tiene un pues prácticamente un ganador en Estados Unidos y va a ser pues trascendente conocer cuál va a ser la política en ese sentido para México tiene que aprovechar estas ventajas porque Estados Unidos no tiene amigos tiene tiene intereses y México representa un interés muy importante otra de las ventajas y que hay que reconocer que pese a la estructura al diseño de nuestras finanzas públicas pues bueno se tiene un se va a tener un manejo de deuda relativamente tranquilo se va a tener un balance fiscal que va a ser cero por ciento para este año y pues bueno eso ya se reconoció por las calificadoras Pitch recientemente acaba de anunciar que mantiene el grado de inversión para por lo menos en los primeros seis meses del año no tenemos que preocuparnos en ese sentido es un reconocimiento al manejo de la política monetaria y política fiscal aunque van divergentes pues bueno tienen sus características cada uno yo creo que estos son los temas que hay que reconocer y que hay que saber aprovechar déjame preguntarle enrique un asunto que ya trató Pablo y tratas tú Gustavo se hace referencia al T-MEC y a la virtud que puede tener la economía estadounidense de jalar de incorporar al dinamismo económico a la manufactura mexicana sin embargo recordemos que no hace muchos meses incluso ya desde el sexenio que despedimos con Enrique Peña Nieto ya la economía estadounidense se había divorciado de tendencia de la economía mexicana es decir antes íbamos juntitas íbamos de la mano subía la economía norteamericana y subía inmediatamente la mexicana y de repente hay un rompimiento de esa corresponsabilidad de esa coincidencia y entonces se empezó a jalar la economía estadounidense pero la mexicana no, eso fue yo recuerdo el año el sexenio a finales del sexenio pasado ¿se volverá a unificar ese movimiento económico Enrique? Qué interesante pregunta es cierto nos disociamos de Estados Unidos siendo que siempre habíamos estado jalando al parejo y al final del sexenio de Peña Nieto esto ocurrió ahorita ya hay un teme pero también habrá que ver qué tanto sigue la política industrial la política de manufacturas el rol en esta cadena de insumos cumple México siendo relevante para que el sector exportador siga jalando a todo el resto del país y habrá que ver si Estados Unidos mantiene ese dinamismo ellos a diferencia de nosotros han hecho lo correcto durante la pandemia apoyando a las empresas para que no cierren apoyando a los empleados para que no cierren endeudándose en forma correcta para mantener al sector productivo entonces debe repuntar y está el teme debe jalarnos pero si es un interrogante porque estando en TLC a finales del sexenio de Peña Nieto no hubo este 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 jalón y se podrá restablecer este jalón no tendría una 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 respuesta no lo sé para mí también es un interrogante fíjate que cuando tú estás mencionando lo que acabas de mencionar lo primero que me viene a la mente es que tendremos que agradecer a Estados Unidos el hecho que gracias a su apoyo fiscal así que nos salpica finalmente el apoyo fiscal a la manufactura estadounidense acaba teniendo un remanente positivo a la manufactura estadounidense digo la manufactura mexicana perdón no sé si coincides con este punto Pablo mira parcialmente porque 2019 fue un año de mucha incertidumbre porque después de la firma del 30 de noviembre del 18 cuando ganan los demócratas los demócratas dicen yo no firmo si no se abre la discusión y se hace una adenda y nos pasamos todo 2019 con una fuerte incertidumbre de hecho es hasta diciembre del 2019 cuando ya se firma en la cámara de representantes el acuerdo y México tuvo que ceder muchas cosas que no había cedido en la primera etapa de la negociación yo creo que este desacoplamiento tiene que ver con que en México se cae la inversión en México hay una fuerte desconfianza con el cambio de gobierno cambio de las reglas del juego se cambian todos los temas en energía en energías renovables el problema de la negociación de los gasoductos y eso genera un ambiente de falta de claridad de las reglas del juego que no solo afectan a la inversión extranjera sino también a la inversión nacional y por otro lado en el 2020 lo que vemos es que en Estados Unidos hay un fuerte apoyo fiscal y monetario de tal manera que mientras que en Estados Unidos la caída del PIB va a ser de menos del 4% en todo el año en México la caída va a ser al menos del 8% entonces la diferencia de los impactos son muy claros en México el apoyo fiscal fue de apenas el punto 7% y en Estados Unidos el apoyo fiscal fue del 14% entonces no hay grado de comparación de la forma de aplicación de políticas procíclicas en el caso mexicano incluso fueron contracíclicas en el caso mexicano fueron procíclicas porque ante la caída de los ingresos el gobierno de López Obrador aplicó un recorte muy salvaje que implicó obviamente mantuvo las finanzas públicas sanas pero a corta a costa de reducir drásticamente el gasto en algunos rubros importantes que no fueran por ejemplo los de la salud entonces recapitulando hay una cosa que es muy importante también que nos salva que es que las medidas de aranceles que le aplica Estados Unidos a China benefician temporalmente a México porque México surge como un proveedor sustituto de los altos aranceles que le pone el gobierno de Trump a China pero eso a la larga nos puede perjudicar o sea no confundamos el efecto de beneficio que trajo para México en el corto plazo con el efecto a largo plazo hiciste recordar a un muy querido maestro de las doctrinas económicas porque la actitud que ha manifestado la presidencia de México haría ver a Adam Smith como un verdadero revolucionario derrochador o sea aquí no le concedimos bueno ni la propina a la iniciativa privada al sector privado a la empresa mexicana no se le dio bueno ni el saludo se le regateó hasta el buenos días y esto va a tener me parece un costo muy importante Enrique Sin duda yo creo que como ya lo adelantaba Gustavo la pérdida de empleo y yo creo que esas cifras que maneja Gustavo de 500 mil son las más optimistas porque en abril o mayo había una pérdida de empleos de 1.6 millones de empleos formales y sumando los informales llegamos a 12 millones de empleos perdidos entonces empleos perdidos el quiebre de empresas pues estamos hablando simplemente hoy las noticias en la reforma hablaban de un cierre brutal no me acuerdo de tantos mil empresas nada más en la Ciudad de México pero en todo el país el cierre de empresas está siendo brutal entonces esta falta de apoyo de López Obrador al sector productivo basado además en paradigmas ideológicos y en citas históricas que no vienen al caso como este no es el FOBAPROA no vamos a apoyar a los ricos pues cuál rico si el sector productivo está conformado 95% por times apoyar al sector productivo no es apoyar a los ricos pero este desapego esta falta de empatía esta falta de apoyos va a pegar muchísimo en la recuperación y falta ver además el efecto que va a tener la pandemia o sea la incertidumbre es algo que va a seguir constante hasta que no haya una vacuna y no haya una medicina y entonces los rebrotes van a ser constantes bueno en México no va a haber rebrotes porque no hemos ni siquiera controlado la pandemia entonces va a ser una constante pero si la cuestión sanitaria va a seguir determinando y la falta de apoyos a empresas y a empleados sin duda va a afectar mucho la recuperación entonces pues si nos va a jalar Estados Unidos pero esto va a tener un efecto limitado Gustavo ¿tú crees que habrá más daño que descubrir en las últimas semanas del 2020 tomando en cuenta que viene una tasa de recontagio muy importante en Europa están otra vez confinando definitivamente por varias semanas estoy hablando mes y medio dos meses algunos giros de negocios van a cerrar hasta finales del mes de enero del 2021 o sea y estamos hablando de que son acciones estratégicas duras que posiblemente pudiéramos tener que considerar al menos una vez que pase el buen fin porque me queda muy claro que no queremos perjudicar esta oportunidad del buen fin y el 12 de diciembre nos iremos todos de arrodillas a rogarle a la Virgen de Guadalupe que nos salve de esta Gustavo bueno hay que recordar que en gran medida la incertidumbre sigue dependiendo de lo que desarrollo del COVID-19 efectivamente en Europa que el invierno es muy duro pues bueno se recrudece ahorita estos casos de COVID-19 y están nuevamente en cierre de actividades de Francia Inglaterra y varios países también han recrudeado este cierre de actividades que sería en el caso de México en estas economías emergentes pues sería durísimo como bien señaló Enrique la estructura empresarial pues depende mucho de las micro pequeñas empresas ni siquiera de las pymes 95% de los 6.3 millones de negocios que hay en el país que muchos de ellos son familiares son microempresas muchas de ellas excluidas del sistema financiero muchas de ellas en la informalidad es un problema estructural que tiene la economía mexicana y que bueno difícilmente se puede resolver de un año a otro ahorita hay que darle seguimiento a esta situación de número de casos pero si se prenden las señales difícilmente veo un cierre tan complicado como tuvimos en abril mayo pero definitivamente hay que estar atentos todo puede suceder y es la incertidumbre va a ser parte del cierre de 2020 y de lo que inicia para 2021 entonces hay que tomarlo en consideración si este el fin de año y principio del 2021 no pintan desde ahora como un día de campo evidentemente así es que tendremos que hablar de los procesos de recuperación de la economía si es que hay alguna estrategia tratar de descubrir cuáles son las líneas fundamentales de esta o bien quizá la estrategia es no tener estrategia como decía algún clásico del gobierno neoliberal como lo definiría el presidente Andrés Manuel Sobrador la mejor política industrial es la que no existe decía un secretario de comercio y fomento industrial para que vea pues la iglesia en manos de Lutero hacemos una pausa a ver te quiero preguntar algo rápido me lo contestas Pablo si fueras tan amable si estuvieras tú en el sitio del secretario de Hacienda hubieras hecho lo que él ha hecho hasta el momento para atender la crisis no yo hubiera ido por políticas contracíclicas hubiera incrementado la deuda hubiera hecho apoyos importantes a los hogares y a las empresas para evitar que la caída de la actividad económica fuera tan grave y el presidente te dice no ¿qué haces? yo creo que aquí es o renuncias o sigues en el puesto acatando las decisiones del presidente yo creo que el doctor Herrera hizo lo segundo ¿no? sí y creo que pensando en el futuro del país y cómo vas a quedar registrado en la historia tú tienes que decirle señor presidente no me obligue a hacer algo que no es conveniente para el futuro del país muchas gracias le presento la renuncia porque no vas a quedar embarrado en la historia por ser el secretario de Hacienda que convalidó actitudes que llevaron a la ruina la economía mexicana no sé si coincidas conmigo Enrique completamente creo que Arturo Herrera no se ha respetado a sí mismo porque es un hombre capaz es un hombre que sabe lo que se tiene que hacer y no ha no ha hecho valer su voz entonces los que hemos sido funcionarios públicos sabemos que la manera de hacer valer su voz es con la renuncia en la mano y al no ejercer esta renuncia para que se sigan las políticas que se deben seguir para la recuperación de las políticas contracíclicas la cancelación de los proyectos faraónicos en el presupuesto los dos bocas el tren maya el aeropuerto de Santa Lucía y demás cosas que están desfalcando los pocos recursos entonces renuncias debes presentar una renuncia no lo ha hecho y ante la historia va a pasar como el secretario que administró la peor crisis después de la gran depresión en el país de lo que hay que hay poco Gustavo garantizaría una recuperación dime 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 si no los recursos existentes definitivamente no garantizan desde hace años el presupuesto no impulsa el crecimiento económico es un es un presupuesto inercial es decir está acotado precisamente porque somos un país con muy baja recaudación que en los últimos años tuvo déficits importantes que elevaron la deuda casi al 50% del PIB y hoy estamos pagando cerca de 700 mil millones de pesos al año casi lo que recaudamos del IVA en un año es lo que tenemos que pagar por el costo financiero de la deuda creo que las finanzas públicas están muy acotadas yo creo que si había un margen para un mayor endeudamiento y para aplicarlo a ciertos programas todos desearíamos que el presupuesto alcanzara para muchas cosas la realidad es que pues no se viene también un año electoral donde va a tener donde va a jugar también su parte parte de incertidumbre y pues vaya pues digo es el presupuesto que teníamos yo sí creo que el secretario de Hacienda hizo lo que pudo y lo hizo bien y el reconocimiento ahí está está en que el tipo de cambio se encuentra en buenos niveles Fitch ya reconoció este trabajo que ha venido haciendo tanto Hacienda como Banco de México y pues vaya este tratado sí pero es lo que tenemos ¿tú crees que le van a pasar la factura a los ciudadanos en las urnas Gustavo? Sí definitivamente todo toda crisis siempre se transfiere en las urnas y el lenguaje el tono de las elecciones no va a ser nada amigable eso hay que esperarlo pero también los mercados creo que lo están descontando hasta el momento vamos a ver cómo se desenvuelve vamos a ver cómo se da el tema político es muy importante habrá que darle seguimiento y pues sí habrá un un voto de castigo por así llamarlo porque a todos a nadie le favorece esta crisis económica ahora yo creo que todavía no ha sido peor la caída se hablaban de caída del 14 12% entonces hoy estamos hablando de 8 o 9% definitivamente no es no es para alegrarnos pero pero si es menor a eso yo no estoy muy seguro Pablo de que le vayan a poner en riesgo el cheque en blanco que le dieron hace tres años no yo creo que el presidente se parece mucho a Trump en eso yo creo que el presidente tiene una base muy sólida y además la herencia del pasado tan nefasto que tuvimos con el sexenio anterior está muy presente y eso le da un colchón muy grande yo creo que va a haber un costo menor yo estimo que van a tener un 47% de votación y con la cláusula de mayoría se les permite tener mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y tener el control finalmente del presupuesto yo no creo que haya un costo tan elevado el próximo año este es yo decía bueno perdón a lo mejor estoy sesgado estrategias de recuperación yo en lo personal como ciudadano no las veo las ves tú Enrique híjole mira para mí la mejor estrategia de recuperación sería que en el 2021 hubiera y ahora sí que yo vería como una buena noticia un voto de castigo en el Congreso para que se recuperaran los contrapesos perdidos y pudiéramos empezar a recuperar la sensatez que se se ha perdido en muchos aspectos sobre todo en la política presupuestal entonces yo es curioso pero tu pregunta es sobre la política económica y para mí la respuesta la encuentro en la política electoral en la recuperación de los contrapesos lamentaría mucho que la cantidad de muertos y el desempleo brutal que se va a vivir la crisis tan aguda no le vaya a pasar una factura al presidente yo esperaría que empezáramos a ver alguna oposición que pudiera capitalizar esto porque para el país no es bueno no es bueno para nadie que no haya esos contrapesos es necesario que el presidente encuentre quien le diga no y ahorita no lo está encontrando y este sí señor está haciendo mucho daño al país entonces lamentaría mucho que ocurriera lo que está diciendo Gustavo y Pablo en términos electorales y que no hubiera esa factura porque esa factura le urge al país para recuperar contrapesos Gustavo ¿hay estrategia? ¿hay estrategia Gustavo? No desafortunadamente la estrategia ahorita fue salir prácticamente del otro y estas estrategias son siempre de largo plazo uno de ellos y repito el tema es la política industrial esta política industrial pues toma tiempo a Singapur a Taiwán a China le llevó 10, 20, 30 años y en México pues bueno es el momento para reactivar esta política industrial basada en competencias basada en tecnología basada en ser a dar valor agregado seguimos siendo un país fuertemente exportador pero que el contenido nacional sigue siendo muy bajo necesitamos importar cerca del 60% de las mercantías pues bueno en 40, 30 años no hemos tenido una política industrial que pueda detonar estas competencias que tiene México estas ventajas que se pueden obtener ¿no? hoy ante el marco del T-MEC ante la situación de estar posicionados en el mercado de Estados Unidos creo que es una gran oportunidad pero es un esfuerzo de gobierno privados y hasta la academia ¿no? y organismos internacionales y que vincule a otros países me hace recordar alguna película la situación en la que se encuentra la economía mexicana donde después de una enorme tormenta nocturna para acabar la demora nos encontramos con un velero un conductor de un velero un navegante en un velero que decide que sea el viento que lo lleve a donde se le pegue su gana porque finalmente si no tiene estrategia es como estar diciendo pues a ver despliego la vela para ver por dónde sopla y a dónde me lleva ¿no? yo no sé si esto sería demasiado cruel como conclusión Pablo pues no yo creo que es muy descriptivo de hecho el exministro de la suprema Cosío tituló a la deriva precisamente con una metáfora muy en ese sentido yo coincido con él y y el tema es que hay como una mentalidad de disciplina fiscal muy conservadora y de no entender la urgencia del momento y por eso es que incluso para gente de izquierda o para organismos como CEPAL que le han recomendado al presidente aplicar políticas contracíclicas resulta completamente desconcertante que siga políticas tan conservadoras ¿no? resulta un desconcierto total incluso desde el punto de vista ideológico ¿no? Bien Enrique conclusiones por ejemplo Pues mira no soy muy optimista como bien dice Pablo ha demostrado este gobierno una incapacidad de cambiar la ruta de vuelo el plan de vuelo y el plan de vuelo pues ya cambió el mapa y exige otro tipo de políticas contracíclicas que no las no las veo no veo que vayan a recuperar el endeudamiento que se requiere ni en el gasto masivo en infraestructura de alto impacto y de corto plazo que genere los empleos que se requieren no lo veo tampoco veo que se va a seguir en automático y sí echar a andar las velas hacia donde nos lleve el viento yo realmente espero que esto el golpe que es los únicos que acusa recibo este gobierno venga por la parte política electoral yo sí confío en que de ahí se le pase la factura y empiece a haber esos contrapesos y a haber cambios y que podamos empezar a hacer ajustes cancelando esas obras faraónicas si no venía una reforma hacendaria hacia 2022 para empezar a bajar la deuda que ojo si ha subido la deuda ha habido manejo lo cual no sería malo si fuera un buen manejo de deuda pero pasamos de 45 que empezó el sexenio a 56% del PIB y además sin una política contracíclica entonces si no yo espero que muertos desempleados y crisis económica pasen algún tipo de factura en las urnas en el 2021 y se empiezan a recuperar los contrapesos para que este país ponga límites al ejecutivo si hubiera contrapesos si no hay contrapesos si no hay estrategias si no hay planteamiento de cómo vamos vamos a salir de esta crisis es como ir a jugar dominó con la venda en los ojos o sea no sabes qué ficha tienes que poner porque no sabes ni siquiera cuáles son las fichas que están puestas sobre la mesa en ese sentido pues el resultado económico del 2021 deriva más de aconteceres externos o fortuitos de la política interna más que hemos resultado de algo específicamente planteado y programado para que suceda en consecuencia a lo largo del año no sé si coincidirías con nosotros en este punto de vista Gustavo bueno en ese sentido pues 2021 también tiene sus tintes oscuros más apegados a la incertidumbre pero a la incertidumbre del COVID me refiero de cómo se vaya descompriendo pero esperamos que bajo las circunstancias actuales puede haber un rebote de elección insuficiente sí para compensar lo que ha caído es cierto pero al fin y al cabo un rebote ahora si queremos fortalecer hacia adelante tener una visión más no de un año o dos sino más hacia futuro requiere una reforma fiscal integral que pueda fortalecer realmente los ingresos públicos y se tengan estos recursos para poder enfrentar choques porque la realidad es que no la tiene México ni hoy ni la tuvo hace dos años ni hace cinco hemos estado por años esperando esta gran reforma fiscal que no se ha presentado y pasan y pasan administraciones y pues lo único que vemos son parches entonces en ese sentido se requiere una gran reforma fiscal y que vaya Banco de México siga haciendo su trabajo como lo sigue haciendo hasta el momento y esperemos porque si no vamos a seguir estando expuestas de lo que sucede el COVID vino a exponer lo frágil que es la economía mexicana y el sistema de salud y las desigualdades tan profundas que hay desigualdades que son estructurales que no se han abatido por años entonces creo que en ese sentido no hay que pensar en el mediano ni en el corto plazo sino a mayor largo plazo este año era complicado sí era complicado y se complicó más y será más complicado el 2021 si no tenemos ese planteamiento estratégico que nadie puede ver porque no existen aparentemente los lineamientos fundamentales para decir por dónde tenemos que caminar para salir de la crisis la ausencia de recursos fiscales suficientes o monetarios suficientes derivan en una incertidumbre de la que tendremos que hablar en el siguiente bloque como parte de la conclusión de lo que vendría en el 2021 como un año posterior a la pesadilla y esperemos que no la ausencia de esas estrategias clave para salir más rápido de la crisis deriven en un año que se asemeje más al 2020 que a lo que pudiera ser los siguientes años después del 2021 hacemos una pausa y vamos con las conclusiones no sé si terminar no sé si terminar el 2020 sea suficiente como para tener esperanza que el 2021 va a ser mejor que el año que despedimos en una de esas hasta nos da una sorpresa desfavorable tú cómo sientes en general el 2021 mi estimado Pablo a manera de conclusión va a ser un año de crecimiento muy bajo pero muy engañoso porque va a ser un año de un crecimiento de a lo más 2% que no va a compensar la caída del 8.3 que vamos a tener en este 2020 entonces genera como una falsa sensación de que vamos mejorando cuando en realidad no alcanzamos a remontar gran parte de lo que perdimos en este año entonces mi impresión es que va a ser un año de espejismos y con alta probabilidad de que los recortes del gasto continúen porque los ingresos no se van a alcanzar lamentablemente no hay oposición no al menos no se ve una oposición inteligente integrada estratégica tampoco pero bueno en ese sentido le vamos a dar al presidente otro cheque en blanco ¿crees? Mira lo que pasa es que el presidente polariza muy bien y la polarización más el apoyo con los grandes programas sociales que trae que obviamente trae muchos votos eso no es un capital nada despreciable tiene una maquinaria electoral muy fuerte los servidores de la nación los delegados que tiene los superdelegados han hecho todo un trabajo de acompañamiento a la población que trae muchos votos yo no subestimaría la fuerza y la popularidad que tiene el presidente por eso va a ser algo muy parecido a lo de Trump por Trump votó el 47% de los norteamericanos con ese porcentaje aquí en México tienes mayoría absoluta en la Cámara de Diputados Válgame Dios bueno Enrique a manera de conclusión pues mira Eduardo yo te diría que 2021 va a ser un año con signo de interrogación si no se resuelve el tema de la pandemia si no hay vacunas si no hay medicina no vamos a saber si las recuperaciones económicas son sostenibles si la generación de empleos la creación de empresas se va a dar en forma sostenible eso por un lado por otro lado pues yo lo que esperaría 2021 pero ahora sí que es aprovechando fiestas navideñas y todo pues yo haría carta de Santa Claus pues que se hizo una reforma fiscal de la que hablamos pero que se ha utilizado una política contracíclica en favor de las empresas no para el asistencialismo pero pues este gobierno ya metió en el artículo cuarto constitucional los programas sociales ya quedaron institucionalizados en la Constitución y si no hay mayorías dos terceras partes en el Congreso no se pueden revertir estos y es un gasto corriente que no está debidamente fondeado con ingresos entonces es un problema y pues esperaría también que aumentara el gasto en el sector salud con el tema de la pandemia y cancelación de obras faraónicas pero esos son buenos de este oficial es mi carta Santa Claus evidentemente no lo veo y lo que sí veo es que si no hay control de la pandemia la incertidumbre seguirá siendo la constante y entonces como dice Pablo dos por ciento y quién sabe y quién sabe de tu conclusión Gustavo sí bueno dos mil veintiuno sin duda será también un año complicado por esta situación como señaló Enrique Pablo la situación de la pandemia dependiendo de su evolución de cómo el virus vaya evolucionando y también cómo nos vayamos adaptando a la nueva realidad si se trata de escribir cartitas a los reyes magos o a Santa Claus no porque es población en riesgo pues bueno yo lo escribiría así tal vez un pacto fiscal que nos ayude a ir consolidando gradualmente las finanzas públicas para fortalecerlas y esta política industrial que hace falta desde hace varias décadas en México y que hemos desaprovechado oportunidades pero sobre todo aprovechar las inercias Eduardo en este momento hay un rebote de la economía aprovechemos ese rebote de la economía llevamos tres meses consecutivos con generación de empleos pocos es cierto pero pues bueno hasta octubre se generaron creo 200 mil empleos lo que daba este saldo medio millón porque si fue fuerte el golpe entonces yo creo que hay que aprovechar estas inercias México ya se colocó como el primer en Estados Unidos aprovechemos eso también se viene la administración de Biden que seguramente habrá temas ahí específicos sobre todo en cuestión de salarios en cuestión de energía en cuestión de medio ambiente hay que aprovecharlo hay que entender esto como una oportunidad estamos ahí vamos con esta inercia y aprovecharlo Enrique muchas gracias por haber estado con nosotros te lo aprecio mucho Enrique encantado muchas gracias mi querido Pablo gracias por estar con nosotros el gusto es mío Eduardo buenas muchas gracias Gustavo te lo apreciamos mucho gracias por estar con nosotros y compartir tus puntos de vista muchas gracias gracias Eduardo gracias a Enrique a Pablo por estar en esa esperemos que esperemos que las cosas sean mejor que como se escucharon a lo largo del análisis de este programa agradezco a nuestros invitados amigos y